Hola que tal, vamos a continuar con otro video para el curso de programando en Python. Recuerden que en estos momentos es un curso básico para conocer los fundamentos de este lenguaje y que después podamos implementarlo en el desarrollo web. Muy bien, en el video anterior nos quedamos en el archivo llamado operaciones.py en el que teníamos dos variables y después imprimimos la suma de las dos variables. Voy a crear igual unas variables, por ejemplo a la variable a le agregamos el valor 13, a la variable b el número 10 y si nosotros ponemos el puntero encima de la variable nos indica de qué tipo es esa variable, por ejemplo aquí nos está indicando que es una variable entera. Y en la parte inferior pues también es una variable de tipo entero. Ahora si yo agrego un punto decimal y un dígito, entonces lo que va a hacer el intérprete de Python es que me va a reconocer automáticamente a esa variable como de tipo flotante. ¿Eso qué quiere decir? Que es un lenguaje altamente tipado como lo mencioné en el video anterior y nos ayuda a identificar el tipo de variable que estamos declarando dependiendo del valor que le agreguemos. Algo digamos que muy diferente es lo que pasa con Java, por ejemplo en Java si necesitamos una variable entera que también tenga como valor inicial 13, entonces tendríamos que hacerlo de esta manera int a igual a 13. esa sería la forma de inicializarla en Java, pero aquí en Python no, en Python identifica el valor que tienes delante delante de la asignación y te indica de qué tipo es, está entera, la otra es flotante, ahora no sé, necesitamos un string y para el string voy a crear una variable que se llame cadena y luego este, aquí texto de la cadena. Ahora lógicamente esto me podría generar un error, simplemente no identifica a esto como un fragmento de código. Para que yo pueda arreglar eso tengo que entrecomillar este texto, o sea con comillas sencillas o con comillas dobles, cualquiera de los dos. Y ya lo reconocería como un texto, como podemos comprobarlo, pues lógicamente en la parte inferior podemos escribir que vamos a imprimir la variable cadena, ejecutamos el código y entonces ya me da el texto de la cadena que es esto que está aquí, si ahora, no sé, yo quiero cambiar esto y ponerle, bueno, comillas simples, ¿sí? Entonces también puedo hacerlo. ¿Qué es lo que sucede si lo dejamos así? Pues va a aparecer con las comillas, ¿sí? Si le quito esas comillas, lógicamente va a aparecer solo el texto. Cualquiera de las dos formas funciona. Ahora, esta es una variable de tipo str, es decir, de tipo cadena. ¿Qué es lo que pasa con las variables booleanas? Pues, por ejemplo, voy a escribir aquí algo que se llame activo, ¿sí? O habilitado. Y entonces, habilitado solo podría recibir dos valores, un false para falso o un true para verdadero. Y entonces, si yo quiero imprimir el valor que tiene habilitado, lo puedo hacer y me da el valor que tiene ahí. Ahora, con las variables que tenemos aquí podemos realizar operaciones. Entonces, en eso nos quedamos en el video anterior, donde estábamos sumando las variables a y b. Voy a crear una variable c que tenga la suma de a más b. Una variable d que tenga la división entre a y b. Bueno, de cualquier forma tendría que colocar todas. Entonces, aquí vamos a hacer una reasignación de a menos b. Sin considerar si uno es más, digamos, más grande que el otro. O tiene mayor valor absoluto. Entonces, tenemos la variable a, b, c. Esa sería d, e. Bueno, y después f. En f, a entre b. Aquí sería a por b. Y vamos a agregar una d potencia que... Bueno, vamos a asignar el h a potencia b. Por ejemplo, aquí como tenemos un valor flotante, a lo mejor no nos funcione de esa manera. Tendríamos que invertir las variables. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imprimir cada uno de los valores. Print. A. Y después vamos a agregar un salto de línea. Y vamos a agregar todas las otras variables. Aquí es b. Sí. D. E. F. Y g. Y bien, con esto estaríamos completando la impresión de todas las variables. Vamos a verificarlo. Y listo. Ya está todo. Ahora, en la parte... Bueno, aquí tenemos una variable. Que... O un resultado que nos está devolviendo un número con muchos dígitos. O sea, con muchos decimales. Entonces, ¿podemos redondearlo? Claro que sí. Es solamente que voy a empezar a separar esto para que se entienda. Este sería el valor de A. Ahora, nos ponemos A. Después, este sería el valor de B. Incluso esto podemos separarlo en más líneas. Por ejemplo, de esta manera. Luego, C, D, E, F y G. Guardamos los cambios. Ejecutamos. Bueno, aquí ya nos está generando un error. Porque no he agregado una coma para separar el parámetro que debo imprimir. Vuelvo a ejecutar y ya lo tengo listo. Ahora, A y B son las variables que... Bueno, que estoy imprimiendo. De las que estoy imprimiendo su valor. Y después voy a agregar... Cada una de las operaciones. Entonces, la primera es suma. Después es resta o diferencia. Después es producto. Luego, cociente. Y al final, potencia. Ahora, si volvemos a imprimir esto. Pues ya nos tiene que dar los resultados. Con su respectiva descripción. Ahora, la diferencia tiene un montón de... Bueno, tiene muchos decimales. Igual que el cociente y la potencia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En diferencia, vamos a agregar una función que nos permite redondear. Y utilizamos round. Nos indica aquí que debemos agregar un número. Después una coma. Y con un valor entero. Que es el que aquí nos está mencionando. Debemos especificar la precisión de los dígitos. Entonces, yo quiero que solo tenga dos decimales. Lo mismo voy a hacer para el cociente. Agrego una coma y después le indico que solo quiero dos decimales. Lo mismo para el resultado de la potencia. Si ustedes verifican, ya no es necesario estar agregando la librería en la parte superior. Voy a bajar esto aquí para que esté mejor organizado. Y ahora vamos a imprimir. Entonces, ahora, si ustedes verifican con el resultado anterior. Los números ya están redondeados. Como debiera ser. Si queremos aplicarlo a todos los resultados. Pues simplemente tenemos que copiar el mismo formato. Ahora, tenemos aquí una cadena de texto. Y una variable de tipo booleana. Que tiene un valor falso. Entonces voy a imprimir aquí un espacio. Una línea vacía. O de una vez le agrego un poco de texto. Que va a ser una línea divisoria. Y voy a imprimir algo con respecto al valor de habilitado. Si es que es verdadero o falso. Entonces, para ello voy a utilizar una condición. Si habilitado. Van a ver cuál es la diferencia entre, digamos, otros lenguajes. Si esto. Si habilitado es igual a false. Que ya sabemos que es false aquí. Entonces, ¿qué? Con dos puntos. Habilitamos la primera impresión del sí. Si sí coincide. Entonces voy a escribir algo aquí. Print. La variable. Tiene un valor falso. Ahora. Y si no. Y si no. Entonces. Print. La variable. Tiene un valor. Verdadero. Ahora. En este momento. Nos está indicando aquí. Un error. Vamos a verificar. Que es lo que. Está sucediendo. Habilitado. Tiene un valor. False. O falso. Vamos a poner los dos signos. Y ejecutamos. Entonces. Nos dice aquí. Que la variable. Tiene un valor falso. Pero no me está diciendo. Cómo se llama la variable. Entonces. Vamos a agregar aquí. La variable. Habilitado. Bueno. Vamos a. A dejarlo de esta manera. Ahora. Si ponemos. Habilitado. Con. Bueno. Si es. Este. True. Por ejemplo. Si no coincide. Entonces. Nos va a mandar aquí. A la segunda. En esta. La variable. Tiene un valor falso. Es correcto. Es falso. Pero. Qué tal. Si ponemos. Como verdadero. Y no coincide. Entonces. Nos va a. Mostrar aquí. Que la variable. Debería tener. Un valor verdadero. Y es correcto. Por qué. Sucede esto. Porque. Desde. La propia condición. Estamos estableciendo. El valor. De la variable. Booleana. Eso es. Digamos. Algo muy sencillo. Y ya. Conforme vayamos. Avanzando. En los ejercicios. Podemos ir aumentando. El nivel de complejidad. Son cosas. Muy. Muy sencillas. Ahora. Vamos a trabajar. Con. La. Cadena. Que tenemos aquí. Esta. Y vamos a imprimir. Imprimirla. Print. Cadena. Entonces. Esta. Variable. De tipo. String. Tiene. Un texto. Que se llama. O que dice. Texto de la cadena. Ejecutamos. El código. Y. Es correcto. Eso es lo que tenemos ahí. Ahora. Pues. Vamos a. A jugar un poco. Con. El texto. Para saber. Que es lo que. Podemos hacer ahí. Posiblemente. Vean ustedes. Es que. Podemos. Sustraer. Podemos. Adicionar. Más letras. Cambiarlas. Eh. Cosas. Que. Se hacen. En otros lenguajes. Pero aquí. Con menos código. Eh. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a. Obtener. Digamos. Partes. De la. De la cadena. Y lo vamos a hacer. De la siguiente manera. Tenemos la cadena. Aquí. Y entonces. Print. Cadena. Pero vamos a especificar. Una posición. Por ejemplo. La posición. Cero. Ahora. Eh. Veamos. Que lo que sucede. Nos. Regresa. La primera posición. Esa primera posición. Se refiere. A. La letra. Con la que empieza. El valor. De la cadena. Mi cadena. Comienza. Con T. Entonces. Esa es la posición. Que lleva. Al principio. Ahora. Si quiero. Por ejemplo. La última letra. Entonces. Especifico. Aquí. El menos uno. Posiblemente. Esto. Me lo regrese. Al revés. Pero no. Eh. Me está. Indicando. El último. Carácter. De esta cadena. Ahora. Si yo quiero. No sé. Imprimir. Un intervalo. De. De caracteres. Que se encuentran. Dentro de la cadena. Pues. Simplemente. Puedo poner. Por ejemplo. El valor inicial. Y después. Hasta donde. Quiero que se imprima. Vamos a verificar esto. Perfecto. Eh. Tenemos aquí. Todo de la. Y. Supongo que está tomando. También un. Un valor ahí. Eh. Que no se ve. Puede ser un espacio. Y así es como podemos obtener. Eh. Diferentes posiciones. De la. De la cadena. Que estamos trabajando. Ahora. Que más podemos hacer. Pues. Podríamos. Eh. Pues. Hacer que. La cadena. Se. Escriba. De forma. Invertida. Y otras cosas. Que. Que son. Propias. De. Eh. Bueno. De métodos. De las cadenas. Ahora. Por ejemplo. Eh. Podemos hacer. Que. Se reemplace. Algún texto. Perdón. Alguna. Alguna letra. De esta cadena. Supongamos. Que aquí dice. Texto de la cadena. Eh. Vamos a agregar. Eh. Bueno. Vamos a quitar aquí. Texto de la cadena. Y vamos a poner. Texto de tu cadena. Eh. No sabemos todavía. Donde está esa. Esa letra. Pero la vamos a tener que buscar. Aquí dentro. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imprimir. Eh. Vamos a agregar. L. Perdón. T. Después. Más. Y la cadena. Y tenemos que especificar. En qué posición. Es en donde. Tenemos que agregarla. Esta es la posición. Posición cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Posición nueve. Y posición diez. Para cambiar esas. Entonces. Nueve. Guardamos los cambios. Y aquí tenemos. La T. No reemplazó la otra. Simplemente la está agregando. Podríamos segmentarla. Y después quitar. No sé. Esa. Esa cadena. Ahora. Vamos a hacer el siguiente método. En este método. Vamos a contar. Cuántos caracteres. Tiene. Nuestra cadena. Y para eso. Utilizamos un método. Que se llama. Len. Significa. Longitud. O sea. Es como una abreviatoria. De length. Entonces. Vamos a escribir aquí. Length. Cadena. Nos tiene que indicar. Cuántos caracteres. Tiene. Nuestra. Aquí nos dice. Retorna el número de elementos. En un contenedor. Nuestro contenedor. Es la cadena. Tiene dieciocho. Elementos. Bien. Pues tenemos. Algunos otros métodos. De las cadenas. Podemos. Formatearlas. Son. Cosas muy propias. De las. Digamos. De. De los textos. Vamos a capitalizar. Por ejemplo. Capitalizar. Significa. Que. El texto. Que. Tenemos ahí. Lo vamos a convertir. A mayúsculas. Entonces. Aquí. Vamos a. Colocar. Capitalizar. Para que sepamos. Que lo que estamos. Haciendo. Y entonces. Capitalize. Capitalize. Después. Tenemos que. Indicar. Bueno. Sería. Primero. La cadena. Cadena. Punto. Capitalize. Y listo. Tenemos que agregarlo. Después. Imprimimos. Y entonces. Nos dice. Texto de la cadena. Lo único que hace es. Poner la primera. El primer. Este. Carácter. En mayúscula. Vamos a comprobarlo. Para saber. Si. Si es cierto. Lo que está pasando. Ponemos. En minúscula. La primera letra. Ejecutamos. El código. Y. Después. Nos cambia. A mayúscula. Si. Entonces. Podemos. Centrarlo. También. Claro que si. Contar. La cantidad. De caracteres. Eh. Podemos hacer. Muchas cosas. Acá. Eh. Esas son. Algunas. De las cosas. Que. Que se pueden. Aplicar. A las variables. Eh. Simples. Si. Eh. Las variables. Que. Podemos. Ahí nosotros. Eh. Crear. Con valores. Primitivos. Y. Con los valores. Compuestos. Pues. Vamos a. A trabajar. En el siguiente video. Entonces. Lo que queda. Para ustedes. Es. Es. Practicar. Con los tipos. De variables. Que tenemos aquí. Realizar operaciones. Para que. Se vayan acostumbrando. A los distintos tipos. De. Variables. Que existen. En Python. Hasta aquí el video de hoy.